La afiladora BSG-220 está diseñada para un fácil y rápido afilado de brocas. Podrá afilar las brocas tantas veces como desee, solo cambiando la lija cuando esté desgastada. La herramienta hace posible afilar, según la norma PIN, brocas espirales, incluso para inexpertos. Para ello es preciso leer con mucha atención las instrucciones incluidas en el aparato. Se puede afilar fácilmente brocas espirales de 3 a 13 milímetros con un ángulo estándar de 118 grados. Debe seguir todas las instrucciones de uso para obtener un óptimo resultado satisfactorio. Si intenta utilizar la máquina sin haberlo hecho, probablemente no se llegará a un resultado satisfactorio. Para el aparato de afilado puede obtener 6 adaptadores especiales para los diámetros más pequeños, para no gastar ni mucho tiempo ni mucho dinero, desde 1,5 a 3 milímetros de diámetro respectivamente para el diámetro de broca de 1,5 hasta 3 milímetros. Su uso es así de simple. Primero, antes de operar debe entender el manual del operador y debe ser capaz de utilizar la afiladora simple y ágilmente. Después debe colocar adecuadamente la broca en su lugar, ajustarla y afilar un perfil. Más tarde debe sacar la broca y girarla. Ajustarla adecuadamente y afilarla el otro perfil. Si la posición de la broca es correcta, la máquina es absolutamente precisa dependiendo del movimiento del agarre. Asegúrese de hacer un afilado apropiado a sus necesidades. Con un poco de práctica conseguirá afilados perfectos. Proxon, tools with character.